Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a esta, tu revista informativa, Opción, New York. Y bueno, aquí saludando de este lado nuevamente a su servidora Karolin Pimentel, acompañada de nuestro, ¿Curly? No, Greña, ¿qué le dicen a esto? Roberto García. Un placer como siempre estar con ustedes una vez más aquí en este su espacio, Opción, New York. Que es, como tú dices, una revista diaria informativa donde la gente pasa un momento sin estrés, enterándose de las cosas que pasan en la ciudad de Nueva York. Y el mundo y también nuestro pedazo de tierra, República Dominicana. Asimismo, somos una revista internacional, completamente llevándole las informaciones a sus hogares. Y dándole un pequeño resumen de las cosas que han sucedido durante el día. Y señores, el frío como que no se quiere ir, primeramente. Porque uno se levanta en las mañanas y uno dice, ya sí voy a poder salir sin un yaque, una suera o algo así. Pero no, tienes que devolverte. Pero incluso el lunes, no sé, fue el sábado o el lunes que estaba saliendo de un lugar. Y cuando entro al vehículo, veo que está cayendo como nieve. Y digo yo, pero es, estamos casi en mayo. Sí, para el día de Easter, el día de resurrección, estaba cayendo copitos de nieve también. Y digo yo, pero Dios, Dios, ¿y hasta cuándo es? No va a llegar el invierno sin primavera. Así mismo es. Y bueno, ya vemos las flores bien florecidas que ya están dando, están dando su retoño. Y la verdad es que uno viendo como estos copitos de nieve cayendo así, yo, wait a minute. No, déjame traer todas mis flores para adentro, la que ya yo había sacado de la casa. Y yo, no, 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 está muy frío, me la vas a tostar, me la vas a quemar. Pero nada, gracias a Dios. El día de hoy estuvo frío en la mañana, pero en la tarde se compuso como. Sí, así es, se están elevando las temperaturas, el solecito, el sol como que ayuda, sabe, con así un poquito las temperaturas entre los 50 y 60 grados, pero al calentarse con el sol ayuda un poquito más. Pero cuando comienzan esas brisas. Pero eso no le ha impedido a la gente salir de la calle a disfrutar los días soleados que hemos tenido. Así es, y ¿cómo las has pasado? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. Tú sabes que la Semana Santa en Dominicana siempre se dice, la gente se vuelve loca, pero aquí en Estados Unidos, básicamente, la gente en La Paz es igual, trabajando y tranquilo en casa. Quizás toman el viernes o el domingo, pero nada más. Pero vamos con las noticias del día, ya que tenemos aquí. A ver qué estaban haciendo las otras gente. Claro que sí, pero sabes, un día sin carro con motivo del Día de la Tierra será celebrado este sábado por nuestro comisionado de transporte y Danis Rodríguez. Eso será este fin de semana, pero vamos a ver esta noticia para que ustedes tengan un poquito más de detalle. Veamos. Sábado 23 de abril, todos están invitados a la gran celebración del Día de la Tierra. No se ha descubierto otro lugar donde podamos vivir. Hemos conocido una historia que nos contaron de un terremoto San Zenón, 1930, y no hemos vivido Catrina, Sandy, María, tormenta de nieve en nuestro tiempo, en estos últimos 20 años. La contaminación principal ocurre, además de las plantas industriales, en lugares como Nueva York, en los edificios y en los vehículos. Y es por eso que nosotros estamos ya haciendo un llamado de que usemos el 23, sábado 23, un día de que aquellos que tengamos vehículos, parquemos el vehículo en un lugar, caminemos, montemos en bicicleta. Van a haber una múltipla de lugares. Broadway estará dedicado para ese día desde la 47 hasta la 14, solamente para peatones, para ciclistas, actividades culturales, recreativas, educacionales. Tendremos también San Nicolás, de la 181 a la 190. También tendremos todos los condados, desde Stating Island, Brooklyn, Queens y el Bronx también. Un día de celebración de la tierra y llamamos de nuevo, primer llamado, a que ese día dejemos los vehículos parqueados, caminemos en los lugares. Este 23 de abril estarán más de 100 calles cerradas. Se va a garantizar la seguridad de los visitantes en favor de la tierra. Stating Island estará abierta para que los peatones, los ciclistas, la familia vengan a caminar desde Broadway hasta la marina, con actividades en todos esos bloques. Pero también estaremos usando San Nicolás, desde la 181 a la 190. Estaremos usando Broadway, desde Times Square a la 46 hasta la 14. Estaremos cerrando áreas en Stating Island, en Brooklyn, en Queens, en el Bronx. Tendremos más de 100 calles que también estarán los open streets. ¿Por qué lo hacemos? Porque es el único lugar que podemos vivir. Hasta que no se descubra otro planeta, en nuestro planeta tierra es el único. Yo que vengo de un lugar donde los abuelos le contaban a uno un terremoto, San Zenón, que ocurrió en los 1930. Esa era una historia que nos contaban de algo que ocurrió en el pasado, décadas atrás. Pero a esta generación no ha tocado a nosotros vivir. Sandy, María, Aida, Catrina, o sea, tornado, terremoto de una magnitud que no se había conocido. El Comisionado de Transporte, Idaris Rodríguez, anunció un día sin auto que se estará cerrando este 23 de abril. Más de 100 calles van a estar cerradas entre Manhattan, Queens y el Bronx. Bueno, así mismo es. Y tenemos que hacernos presente para este sábado, porque si usted no sabía, pues sépalo ahora. Un día sin manejar su carro, eso implica siete años más de vida. Así que proponemos esto para celebrar y cuidar mucho más de nuestro planeta tierra y de nuestra belleza, la naturaleza. Mira, este fin de semana se celebra el Día de la Tierra, ¿verdad? Y en todo el mundo se van a hacer actividades conmemorativas a proteger el planeta. Y como decía Dani, es el único lugar que tenemos para vivir. Sí. Y dice un amigo mío que hay que proteger la tierra porque es el único lugar donde venden cervezas. Pero independientemente de eso, hay que apoyar esta labor que está haciendo el Comisionado de Transportación para que aprovechemos los espacios que nos brinda la Ciudad de Nueva York. Sabemos que la Ciudad de Nueva York está muchas veces pensada o la vemos pensada para los automóviles porque andan, ¿verdad? Por montones. Pero en esta ocasión se quiere que se aproveche la ciudad como un espacio disponible para todos, como un espacio que la gente que anda a pie podamos también disfrutarlo. Y entonces por eso se hace este día sin automóviles, más de 100 calles cerradas, espacios públicos y plazas para que la gente pueda disfrutar de esos espacios que normalmente, debido a la cantidad de tráfico que hay en la Ciudad de Nueva York, no se pueden disfrutar adecuadamente. Así mismo es. Así que vamos a unirnos todos en esta meta que es para salvar a nuestro planeta. Y a disfrutar la Ciudad de Nueva York, a disfrutar, caminar, que dejen de tanta bagueza, que eso también nos ayuda a nuestro cuerpo físicamente, a nuestra salud. Tenemos una ciudad maravillosa que hay que, dice un amigo mío arquitecto, que para disfrutar Nueva York hay que caminar. Hay que caminarlo. Y ese es el momento de que si usted quiere plantar un árbol, lo puede hacer. Así que vamos a plantar nuestro árbol para seguir cuidando mucho más de nuestra tierra y de no tirar tanta basura en las calles. Vamos a reciclar. Y bueno, aquí... ¿Hablando de basura? Así mismo es. Pues el alcalde, Eddie Adams, nombra ya a lo que es la comisionada Jessica Tish. Es directora del Departamento de Tecnología y de la Información y Telecomunicaciones de la Ciudad de Nueva York. Así mismo es. Fue nombrada la próxima comisionada de saneamiento. Así que lo anunció Eddie Adams este lunes. Vamos a ver los informes. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eddie Adams, anunció el nombramiento de Jessica Tish como comisionada del Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York, iniciando con los nuevos contenedores para reducir los criaderos de ratas. ...as we move throughout our city. Instead, we'll be testing container models throughout the city. They're impressive, they're clean, they're out of the way, and containers will reduce some of the problems that we have when you see the black bags all over the city. They will ensure our streetscapes are as beautiful as the people who walk on the streets. That's who New York is on. These sealed containers are in a spot where bags of litter basket waste used to sit on the curb for hours, providing a free all-you-can-eat buffet for rats. We've talked about wanting to change this for years, and now we're announcing new funds to test our clean curbs containers in all five boroughs. Whether residential, commercial, or litter basket trash, we want to find out what works, what doesn't, and finally give new yorkers the clean curbs that they deserve. La nueva comisionada se estrenó con el anuncio que ha provocado reacciones mixtas en las redes sociales entre los new yorkinos. Las reglas de establecimientos alternos retornará a dos días por semana el 5 de julio, y quienes la incumplan recibirán multas de hasta 65 dólares. Bueno, me alegra de escuchar cosas así de que se va ya a recuperar lo que es la limpieza de nuestra ciudad de New York City. Así como siempre, muchos países ven esas fotografías, esos videos que se hacen, pero no ven el lado oscuro de lo que está pasando en esos momentos, así que están tomando carta en el asunto. Y para las personas de que ya estaban contentos de que podían mover sus carros solamente un día a la semana, pues ya esto se acaba para junio 5. Oh, Dios. Yo estoy de acuerdo con el nuevo plan que están lanzando ahora mismo. Bueno, me gusta la idea de los contenedores, porque realmente a veces tú vas caminando, dejan basura a media tarde, los negocios que cerran temprano, y tú vas caminando, y en la cantidad de ratas que te ven, a veces tú tienes que cambiar de carril de la calle. No, que tú no sabes si fue un ratón o fue un perro que tú viste, porque están del mismo tamaño de un perro o de un gato, de tan gordas que están, de tanto que comen esas basuras. Y en eso, digamos, la sociedad es democrática en la ciudad de Nueva York. O sea, tanto lo ves en el Bronx como lo ves en Downtown. Entonces eso va a ayudar a que la ciudad tenga una mejor vista, porque caminando en Downtown tú te encuentras con los montones de basura. Oye, esos garbage cans, los que están en las esquinas, están repletos de basura, muchas veces no son removidos a tiempo. Y también cuando tú te parqueas, te ha pasado de que si estás del lado de un pasajero, o tienes que salir del lado izquierdo, y ya están esas rumbas de basura, que son una loma. No hay forma de salir. No hay forma de salir, tienes que irte por el otro lado. Entonces aplaudimos la iniciativa de la comisionada y de la administración, Adam, de por fin salir de ese problema, de la cantidad de fundas negras que se acumulan en las aceras de la ciudad de Nueva York. Así que lo apoyamos este nuevo plan. Así que muchas felicidades y vamos a estar aquí con esta noticia en más desarrollo. Y bueno, y dándole seguimiento a más informaciones, el defensor del pueblo de la República Dominicana, Pablo Ulloa, está en Nueva York. Y en el día de ayer estuvo entregando reconocimiento a dominicanos destacados. Así que vamos a ver qué pasó. Yo voy a ser breve, pero voy a ser lo más conciso posible con el tema de respeto a cada uno de ustedes. Y todos se preguntarán el tema del defensor del pueblo acá en la ciudad de Nueva York. Miren, el defensor del pueblo su rol es defender lo que es la buena administración pública y garantizar los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Opción New York De todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York Que me conforma de comunicación Opción New York Opción Y cuando se me invitó para vivir a esta noche me pasó. Como muchos de ustedes El defensor del pueblo Y entonces Lógicamente me meto a Google Y encuentro Que el señor Don Pau y yo Tiene más títulos Que todos los médicos del centro médico Y que tiene más títulos Que el doctor Me llevó el Entonces yo me voy a parar Hablar con un muchacho joven Inteligente Trabajador Capaz Y que ya es defensor De mi pueblo De nuestro pueblo Y yo voy a tener que hablar cerca de él Sin embargo A conocerlo Y ver lo sencillo que es Pues Aquí estamos Estoy seguro Por mi confianza Y sobre todo Después de esto que me ha hecho Mucho más Definitivamente Y hablando ya más serio Sé que Don Pau y yo Va a ser un éxito Para todos Porque como dije Además de ser joven Es inteligente Capaz Tiene todos esos títulos Que ninguno Nosotros vamos a tener Ni que lo falsifiquemos Y yo traté de falsificarlos O tener mi tiempo No voy a llegar a eso Y además tiene Buena intención Que es lo que nos falta Mucho de nosotros Así que Gracias por la invitación Bueno, bueno Las palabras del doctor Guzmán Como uno de ellos Es reconocido ahí Por el defensor del pueblo Pablo Ulloa Y la verdad Oye Es siempre chistoso el doctor Y me encanta Ese Esta forma de humor Que él tiene Vimos una gran cantidad De personas Que son reconocidas ahí Entre Dani Rodríguez El cónsul El doctor Guzmán Es interesante Que se reconozcan Los valores De las personas Y las personalidades Que hacen vida social Y vida política En la ciudad de Nueva York Y que defienden De alguna manera Los derechos también De los dominicanos En la URB Así mismo es Y bueno Ahora vamos a pasar Las noticias relajantes Que nos tiene Johandri Jiménez Si usted cree Que lo ha visto todo Si usted cree Que lo ha visto todo Dejamos a ver Si usted cree Que lo ha visto todo Vamos a ver Saludos Esto es Si usted cree Que lo ha visto todo Con Johandri Jiménez Una joven Amaba tanto Su motocicleta Que tuvo Una lucha Acampar Con agentes De la DGC En plena calle Veamos De verdad De verdad Yo creo Que mínimo Ella era La hija Del director De la DGC Que se subió Atento a ella Esa camioneta A bajar Su moto Que fue retenida Al parecer Por alguna infracción De tránsito Y en otra noticia Mínimo es el efecto De la droga O el alcohol Que tenía Este hombre encima De la guagua De la guagua Del tiempo que está Del papá de María De la Hay de 없 De la De la Una ¡Ay! ¡Ay! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Este joven tenía de por sí un chaleco antipiedras de tantas que le lanzaron. Y es que este se amotinó con un machete a darle a todo a su paso en este barrio. Atención, autoridades dominicanas. Bueno, ahora estas noticias están bien calientes, ya que dejaron despelucada a la transsexual Kisti en pleno jangueo. Un consejito, asegúrense de usar grapas o pegamentos más resistentes y de calidad para que no lo dejen despelucados. Ustedes saben que hay mucha persona envidiosa en el área y le molesta la belleza de otro. Esto de mi parte, Joandri Jiménez, les informó. Regreso con ustedes al estudio. Por favor, déjenla tirando tantas basuras en las calles, en las playas, en los ríos. Vamos a ser más limpios y a cuidar nuestra naturaleza, nuestros ríos y playas y bosques. Estamos celebrando lo que es el Día de la Tierra en este mes. Y la verdad, tenemos que apreciarla, cuidarla, porque no va a haber ningún otro lugar. Para volver en el siguiente año. Para la luna, no vamos a mudar. Vamos a una pausa que regresamos aquí con más. Después, yo ni yo. Opción New York, que mejor forma de comunicación. Opción New York. Que nada dura. Cristian Castro. Vuelveme a querer. Pido por tus besos. Natalia Jiménez. Me mola por besarte. Félix Cabrera presenta Una Noche Histórica. Una noche de gala. Desde México, interpretando sus más grandes éxitos. Cristian Castro. Espera un poco, un poquín. Y con su belleza y estilo único, la voz más alta de España. Natalia Jiménez. No me vuelvo a enamorar. Natalia Jiménez y Cristian Castro en concierto. El tiempo que duró. Veintinueve de abril, Teatro Ritz. Treinta de abril, Teatro United Palace. Primero de mayo, en el IN Auditorio. Boletos a la venta en Ticketmaster y Boletos Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express. La número uno, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa. Simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta. La más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo. Chino, aguacate. ¡Haguaya! Y enseguida mis consejos, mi familia oye bien. Siempre hago mis envíos, el Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes, el Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes, el Salcedo Cargo Express. Manejar en la ciudad de Nueva York no es fácil. Pero salvar una vida, sí lo es. La iniciativa Visión Cero quiere recordarle que reducir la velocidad y girar lentamente puede salvar vidas. Manejar no es fácil, pero salvar una vida, sí lo es. ¿Qué tal amigos? El doctor Elicer Guzmán en nuestros minutos médicos. Una pregunta que respondemos a menudo, seguimos respondiendo y sé que seguirán preguntándome es si realmente se justifica bajarle la presión a una persona por encima de los 65 años a menos de 120, 80. Por muchos años se nos enseñó que si usted estaba mayor, 75, 80 años, teníamos que dejarle la presión por encima de 140, de 150, sobre 90 y la idea, la justificación para tomar esa actitud tenía que ver con que si se bajaba la presión demasiado, llegaba pobre sangre al cerebro y esto podría aumentar la demencia, desorientación, mareos y caídas, síncopes. Esto fue así y se practicó por muchos años de una manera indebida hasta que se hizo el estudio Sprint. No Sprint de primavera, sino Sprint con té. En este estudio, que tal vez es uno de los mejores estudios que se ha hecho en pacientes hipertensivos, se demostró que independiente de la edad, que usted tenga 80, que tenga 70, que tenga 50, si su presión es mayor de 140, 90 y logramos disminuirla a 120, 80 o menos, vamos a conseguir como beneficio un 25% menos de mortalidad cardiovascular, incluyendo menos infarto, menos insuficiencia cardíaca y menos accidentes cerebrovasculares. En otras palabras, tenemos que reeducarnos, no solamente la comunidad, los pacientes, sino también los médicos, porque muy a menudo vemos que pacientes que tienen 70 años vienen con una presión por encima de 150 y se le ha dicho que eso es normal para su edad. El concepto de normal para su edad ya no existe, es erróneo y a todo el mundo independiente de la edad tenemos que bajar su presión debajo de 120, 80. Que podemos tener un poquito más de mareos si bajamos la presión, sobre todo si la bajamos bruscamente, eso es verdad. Se vio un número aumentado, no estadísticamente más importante de mareos en lo que se bajó la presión debajo de 120, 80 y el paciente era mayor de 75 años. Sin embargo, si hacemos una disminución progresiva de la presión y llegamos a 120, 80, vamos a tener el beneficio del 25% que describimos y no vamos a tener mareos frecuentes y mucho menos síncopes. Nos encontramos desde Riverside Veterinary Clinic acompañada del veterinario Javier Ramos. Javier, primeramente, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por venir a visitarnos de nuevo. Así es, y siempre tenemos informaciones que nos ayudan al cuidado de nuestros animalitos. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, es de cómo cuidar el corazón de nuestros animalitos. Y entonces en ese corazón reflejan lo que son los gusanos, ¿verdad? Eso es un problema grave, es más en el sur y en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, pero esto es un problema grave, que es gusanos del corazón, en inglés se llama highworms. Eso nosotros podemos prevenirlo con una pastilla que se toma una vez al mes y previene no solamente los gusanos del corazón, pero los gusanos del intestino. Aquí la tenemos, eso le da una pastilla, sabe buena la pastilla para que el perro o el gato, porque le puede dar a los dos y eso lo previene. Porque una vez tiene esos gusanos, es bien difícil tratarlo. Imagínense todos esos gusanos dentro del corazón, el corazón tiene que trabajar más y así se mueren. ¿Cómo es que uno se da cuenta de que nuestro animal, el perro o el gato, está sufriendo de esa situación que ya tiene ese parásito en el corazón? Bueno, va a empezar a tener problemas con el corazón, no van a poder correr bien, van a empezar a toser. Eso es algo bien malo, uno de ver el animal ya más o menos uno sabe lo que tiene, porque ellos no pueden ni respirar, porque el gusano se le llena todo el corazón y entonces ellos no pueden, el pulmón se daña también todo el sistema. Y una vez eso le está pasando, hay tratamiento, pero el tratamiento es tan fuerte, que muchos de los perros en el tratamiento se mueren. Entonces, el tratamiento que usted está hablando, ¿usted también uno lo adquiere desde acá en la clínica? Nosotros lo podemos tratar, sí, pero yo siempre recomiendo que se prevenga y nosotros tenemos una pastilla que se le da al perro y eso lo previene, porque si ya lo tiene es bien difícil. Ok, usted habla de que se le da una pastilla, entonces cuando uno viene a hacerle el chequeo a nuestro, eso ocurre, para estar clara en eso, es en el perro y en el gato, ¿verdad? Es en el perro y en el gato, hay otros animales que le puede dar, como animales de tígeres y lobos y cosas así, pero aquí nosotros tenemos esa pastilla, se le previene, cuando usted viene nosotros le vamos a hablar de todo eso, pero porque no solamente esa pastilla le previene los gusanos del corazón, pero los del intestino, que son completamente diferentes. Ok, entonces eso lo limpia completamente en su sistema. Entonces, aquí para obtener esa pastilla, adquirirla, esto viene siendo anual, ¿cómo es el procedimiento? Cuando ustedes lo hablan a los clientes cuando vienen. Primero hay que hacerle un examen a ver si lo tiene, se llama High One Test, un examen del gusano. Si es negativo, entonces se le da la pastilla para prevenir. Si es positivo, pues ya lo tiene. Hay que tratar el gusano primero. Por eso es que hay que hacer el examen primero, entonces se le da, y es anual, cada seis meses, porque es un paquete que nosotros vendemos, que le da mensualmente. Y cada vez que se le acaba, pues entonces usted viene y adquiere más. Entonces, ¿de dónde viene esto? Ok, aquí es que podemos ver que el life cycle, el ciclo del problema es que el mosquito viene, pica a un animal, el mosquito ya tiene el problema, el parásito lo pica y se lo inyecta al animal, y entonces ahí tenemos el corazón con los gusanos del corazón. Y entonces es bien difícil matar a ese gusano, por eso nosotros recomendamos prevenir esto, que si un mosquito viene y pica al animal, pues le va a morir el parásito porque ya tiene la prevención. Correcto, entonces ahí tenemos que tener muchas precauciones, esos son los tips que tenemos para todos ustedes, así que mucho cuidado a cuidar más nuestros animalitos, estar más pendiente literalmente. Y para cualquier consulta, cualquier pregunta que usted tenga, nos puede contactar aquí a todas esas informaciones que tenemos debajo en pantalla, con el número de teléfono, también la dirección en Riverside Veterinary Clinic. Muchísimas gracias Javier, usted es el doctor, el veterinario que tiene en las manos de Ángel, siempre ayudando a nuestros animalitos a que sean más felices. Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Alfredo y este es el reporte de Fatule, aquí en Opción New York, y voy a comentar algunos temas importantes, acerca de una visita que tuvieron ustedes hace una semana atrás, al defensor del pueblo, y luego de agotar esa gira por New York, New Jersey arrancó para el norte, y allá lo recibieron la gente del Indes Boston. Sí, la gente que trabaja para los dominicanos en el exterior, recibió en la oficina de la ciudad de Lawrence, al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Este, este funcionario gubernamental que recibió una acalorada, un acalorado recibimiento en el canódromo, ahora recibió todo lo contrario. Muy amable recibimiento en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, donde están las oficinas de Index Boston. Y él vino de República Dominicana, y allá lo recibieron los muchachos, los compañeros del Index, especialmente el encargado de nuestra oficina, el señor Oscar Guerrero. Mírenlo ahí, qué bien se ve, junto a los demás compañeros, como Osvaldo Peña, siempre sonriente, de allá de Waterbury, Connecticut, Jenny Pimentel, y Diógenes Reyes. Pablo Hernández, la voz que acaricia, también estuvo presente, en una, en un recibimiento extraordinario. trataron temas muy puntuales a favor de la comunidad dominicana que reside en los tres estados, en lo que es New England, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, lo que incumbe el Index Boston trabajar allá, sobre todo en el estado de Massachusetts, y en especial en la ciudad de Lawrence, donde hay tantos dominicanos. Este encuentro se celebró en un ambiente de mucha confraternidad. Camaradería, sonrisas, compartieron refrigerios, y donde cada uno de los, de los funcionarios del Index Boston, pudieron comunicar todas sus inquietudes con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Así que las gracias se les dio al doctor Pablo Ulloa, por la amabilidad de la visita, y bueno, ya ven ustedes todas las fotografías de lo que pasó. Hasta aquí, señoras y señores, el reporte de Fatule. Nos vemos en otra ocasión. Gracias a Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos, y el Index Boston. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas, con las olas, así que ven que he reservado, lo mejor que tengo para mí, que tengo montañas, playas y vallejes, que si tienes seguro, te vas a quedar, que aquí te tengo, la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. Credit City, con consejos sobre cómo reparar tu crédito, cómo eliminar esas manchas negativas de tu historial de crédito, como mejorar tu puntaje de crédito para comprar una casa, un auto o emprender tu propio negocio, Credit City te ayudará a subir tu puntaje de crédito. Credit City, repara tu crédito personal y de negocios. Haz una cita al 800-557-4909, 800-557-4909. Después que han pasado los días difíciles, ahora necesitamos salir, despejar la mente de todos estos problemas. Pero, ¿y mi mascota? ¿Qué hago con ella? La solución la tiene River Salve Veterinary Clinic. Ellos me la cuidan, la bañan, y si necesita atención médica, tenemos al mejor, el veterinario Javier Ramos, el que tiene las manos de Ángel. Ahora mi mascota y yo salimos de River Salve Veterinary Clinic sin preocupaciones. Llame a este número y dígale que yo lo mandé, porque le van a dar su descuento. Y hay unos hechos importantes para la ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, sobre el cual nosotros queremos dar nuestras opiniones. Se trata de la legalización de la marihuana. Hemos visto los neoyorquinos, la gente que vivimos, hacemos vida en el estado de Nueva York, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que hay unos ataques sorpresivos, de buenas a primeras, un grupo de personas atacan en el tren, en el subway, atacan personas, las empujan, las maltratan, les dan un golpe. Un montón de acciones violentas que llaman la atención y nos deben preocupar como ciudadanía y nos deben preocupar las autoridades. Yo me pregunto, esta violencia que hay quienes las asocian a dos situaciones. Una, lo que tiene que ver con la ley de fianzas puesta en práctica a partir de 2020 y otras leyes colaterales que aprobó el exalcalde Di Blasio y el pasado gobernador Cuomo que han permitido que un grupo importante de personas con récord criminal estén en la calle. Hay quienes le adjudican a eso el nivel de violencia. yo le quiero agregar un tercer elemento y es el consumo de los últimos 20 o 30 años de opioides. ¿Qué son los opioides? Son aquellas drogas legales que recetan los médicos fundamentalmente para personas que tienen dependencia de cualquier tipo de sustancia legal o ilegal. Esos opioides que ya se ha establecido que han hecho un daño enorme en la sociedad norteamericana porque han hecho depender de químicos a personas que posiblemente no lo necesitaban. pero además aquellas personas que han hecho un abuso terrible del consumo de cualquier tipo de drogas ilegales fundamentalmente heroína cocaína etc. que entran en un proceso de limpieza y de desintoxicación que son llevados a centros donde pueden conseguir jeringas inyectarse pueden conseguir medicamentos metanfetaminas etc. Y yo me pregunto los encargados de la salud de la ciudad y el estado o del gobierno federal se han puesto a estudiar los efectos de todo esto acaso esa violencia desmedida que tenemos en partes importantes del estado y sobre todo en la ciudad ¿no tendrá alguna conexión con estas viejas prácticas? y paso a preguntarme con relación al tema que nos trajo acá que es la legalización de la marihuana ¿acaso legalizar la marihuana que ya es legal en la ciudad el expendio de ellas en diferentes bodegas y expendios de los vecindarios nuestros ¿resuelve el problema de la violencia y resuelve el problema del consumo? yo creo que nos preguntemos eso sin pasión y con buen tino ¿acaso nosotros como ciudad nosotros como sociedad las autoridades responsables de esto han pensado en la necesidad y la obligatoriedad de reducir las causas que hacen que la juventud nuestra se vea la necesidad de consumir cualquier nivel de droga? yo me pregunto en voz alta tengo ocho nietos ¿en qué le beneficia a un joven consumir marihuana? ¿o acaso nosotros como sociedad hemos estado luchando por 30 años para reducir el consumo permanente de cigarrillos a tal grado que algunas tabacaleras han ido a la quiebra están técnicamente prohibidos los anuncios sobre el consumo de tabaco la ley de tabaco en el estado de Nueva York es sumamente dura los bodegueros que han cometido el error y el delito de venderle tabaco menores y que han sido descubiertos pues las autoridades han pagado unos precios altísimos por haber hecho una acción tan terrible como venderle tabaco cigarrillo a un menor y de pronto nosotros no solamente legalizamos la marihuana recreacional sino que además ya estamos permitiendo la aplicación para las primeras 100 licencias en el estado de Nueva York somos coherentes tiene sentido eso repito en que se beneficia un joven que consume marihuana acaso son falsos aquellos estudios que establecen que el consumo de marihuana afecta la memoria que el consumo de marihuana afecta los espermatozoides si son falsos entonces el departamento de salud del estado de la ciudad deberían desmentir eso y mostrarle a los estudios que muestran lo contrario la ley por ejemplo de consumo de alcohol de manejo y consumo de alcohol del departamento de motores vehículos de DMV no contempla en ningún momento que va a pasar con una persona o que pasa con una persona que tiene un consumo excesivo de marihuana y que por lo tanto tiene un elevado un elevado nivel de responsabilidad manejando producto de que no está en sus cabales se modificará la ley de transporte la ley que corresponde a motores vehículos respecto a la medición del alcohol para medir intoxicación en un chofer con relación a la marihuana para saber que grado de marihuana se considera legal y que grado no a la hora de conducir todos estos aspectos se tienen que ver con cuidado yo digo si hemos condenado el tabaco por años porque justificamos la marihuana recreativa hace la marihuana menos daño que el tabaco pienso en voz alta con estas cosas creo que es tiempo de que hagamos una discusión sincera no creo no creo que la venta de drogas ilegales se vaya a reducir porque pongamos el expendio de marihuana legal en las bodegas o en lugares de expendio no bodegas tal vez pero lugares de expendio en la ciudad porque el que vende marihuana sencillamente se desplaza para otras drogas ilegales que le dan más beneficios y que la gente continuará consumiendo sobre todo después de que encuentran una puerta tan importante como legal como el consumo de marihuana que sencillamente le permitirá entrar por la puerta grande al consumo de otro tipo de drogas como cocaína como heroína opioides metanfetaminas fentanilo todo lo que aparezca pienso que la ley de fianzas pienso que las leyes aprobadas y puestas en ejecución en el 2020 más el consumo de la marihuana recreativa no nos van a ayudar absolutamente en nada ni a bajar la violencia ni a mejorar el comportamiento de la gente joven nuestra ni a elevar los niveles de autoestima de la gente creo que todo lo contrario pienso que lo que debemos trabajar fuertemente a mi modo de ver es lo que respecta a la posibilidad de trabajo de la gente joven a inyectarle recursos dinero a los programas después de la escuela a abrir centros comunitarios y centros deportivos y recreativos donde la gente joven se esparza crezca y no se ve la necesidad de llenar vacíos espirituales producto de la ociosidad con ningún tipo de vicio porque al final del camino la marihuana es un vicio nocivo no hay forma de que lo puedan explicar así que las autoridades nuestras a nivel estatal y a nivel de la ciudad deben valorar que la fiebre no está en las sábanas y que este asunto no se resuelve y de eso estoy plenamente convencido legalizando la marihuana sino enfrentando los problemas que nuestra comunidad tiene respecto a la falta de empleo a empleos de muy mala calidad empleos con muy malos salarios incapacidad de la ciudad y del estado para que la gente emplee su tiempo de ocio de manera productiva y que pueda crecer espiritualmente porque a la medida en que esos factores se dan primero no seguimos criminalizando la pobreza sino que abrimos puertas para que los sectores más desfavorecidos de la sociedad puedan mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto tener más esperanza y tener más deseos de vivir tres no criminalizamos a los muchachos de los barrios pobres y cuarto quien haga sus fechorías si la ley es justa si se aplica la ley de manera correcta no hay una sola razón un solo motivo para que sencillamente no pague las consecuencias así que apoyamos algunas propuestas del alcalde Eric Adams respecto a retomar algunas de las prácticas que se dieron de lado en el 2020 y que todas esas esos pequeños delitos que han exacerbado la vida en la ciudad sean condenados de nuevo para ver si ponemos esta ciudad bajo control ojos autoridades ojo vamos a repensar lo de la marihuana y vamos a repensar otras prácticas que tal vez no son tan beneficiosas como dicen los interesados en hacer dinero con la desgracia ajena ya regresamos Después que han pasado los días difíciles ahora necesitamos salir despejar la mente de todos estos problemas pero y mi mascota ¿qué hago con ella? la solución la tiene River Salve Veterinary Clinic ellos me la cuidan la bañan y si necesita atención médica tenemos al mejor el veterinario Javier Ramos el que tiene las manos de ángel Ahora mi mascota y yo salimos de River Salve Veterinary Clinic sin preocupaciones llame a este número y dígale que yo lo mandé porque le van a dar su descuento si quieres que tus envíos te paquetes a redes si quieres que lleguen seguros y que lleguen de una vez llévate de mi consejo mi familia oye bien siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express Si quieres que tu mercancía llegue rápida segura y a tiempo Salcedo Cargo Express la número uno la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta la experiencia no se improvisa simplemente el tiempo nos ha dado la razón 718-293-7272 envíos a República Dominicana puerta a puerta la más rápida confiable y segura Salcedo Cargo Express te lo digo yo Chino Aguacán Hawái mi consejo mi familia oye bien siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express Escuela de Locución Ray Carrión experiencia manejo radial excelencia comunicacional Escuela de Locución Ray Carrión porque comunicar no es lo mismo que hablar llámanos 212-740-0730 Escuela de Locución Ray Carrión la única donde los estudiantes practican en vivo con raycarriónradio.com tu estación HD digital 24 siempre y seguimos con más de esta revista Opción New York y la verdad un abrazo muy fuerte desde aquí desde la ciudad corazón la ciudad de Nueva York hacia la República Dominicana estamos pasando fenomenal ya el clima se está mejorando completamente estamos usando ya mira las cosas así primaveral aquí está frío pero allá le dieron su agüita si bastante y aquí también no te creas y un poquito de copitos de nieve en el fin de semana en la semana como que esa temperatura está de locos no pero por eso me gusta porque en Dominicana igual tú puedes ir a la playa ahora ahora yo quiero saber qué va a pasar ahora porque la verdad en el estado de Nueva Jersey la situación no está muy buena porque no todos los pueblos y condados están de acuerdo con la legalización de venta del uso recreacional de la marihuana y señores ha llegado a un 67% de que sí que se legalizara y la verdad los votos han ganado el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy acaba de decir también de que tendrá la mira puesta y que la verdad muchas personas se le está recomendando de que si va a manejar de que no consuma la marihuana pero tú sabes por qué que pasó eso o sea en New Jersey entraron alante para comerle los cacaíditos al estado de Nueva York que está retrasado en el uso tú eras la gente de Nueva York huyendo para New Jersey ahora y por eso mismo lo han dicho de que va a llegar a los precios límite o sea como que las ventas van a llegar por los altos por ser el primer estado antes de Nueva York así que se van a trasladar así ya recordamos que cuando se legalizó la venta recreativa en Canadá las filas hacían doblaban cuadras y bloques y muchas personas que hacen frontera con Nueva York pues nada hicieron hicieron sus tours para ir a comprar marihuana bueno hemos combinado en el día de hoy lo hemos pasado fenomenal aquí con todos ustedes me despido y usted tiene siempre una cita con todos nosotros acá desde el programa Opción New York Opción New York Opción New York que mejor forma de comunicación Opción New York 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 Opción New York